De Ñico Saquito, Neneame la cuna en la voz de mi compadre P. Conde Rodríguez. Y dice... ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se canta Pero el que llega a mi casa Si es casado, ella a correr Eso no es una mujer Eso es una tintorera Tiene genio de pantera Y arranque de los cifras Y si la vieran ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Peleándome a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, mela, ay, mela Tengo una menea Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón El que mur Ay, meneame, ay, que quieran guarachar, meneame, si no menea la cuna, meneame, no me voy a descansar, meneame, ese niño es desinquieto, meneame, no lo puedo controlar, meneame, si no meneo la cuna, meneame, esa negra me va a matar, meneame, ay, meneame, oye, cosa rica, meneame. Menea 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 Ay, meneame, que yo quiero guarachar, quiero bailar la guaraya, el bolero, el guaguaco, quiero que rique sabroso, ay, meneame, ay, meneame, mamá. ¡Gracias!